Hola, vamos a resolver dominios de funciones. Los dominios es entender aquellos valores de la X que no presentan problemas en la función. En primer lugar tenemos el dominio de funciones polinómicas. Aquí tenemos un polinomio, una función polinómica. El dominio es cualquier X perteneciente a los reales, pues se trata de una función polinómica. Es decir, nosotros podemos sustituir la X por el valor que querramos, siempre que pertenezca al mundo de los reales, y la función va a responder con otro valor y no va a dar problemas. ¿Cuáles son los problemas, en principio, dentro del mundo de las matemáticas? Pues sabemos que no podemos dividir entre cero. Sabemos que una raíz de índice par no puede ser negativa. La raíz cuadrada de menos 5 no existe. Y también dentro del mundo de los logaritmos, veremos más adelante que el logaritmo de cero y el logaritmo de un número negativo no existen. En principio, esos son los tres problemas que nos presentarían los ejercicios. Con lo cual, si tengo una función polinómica, el dominio, cualquier, esto significa cualquiera, cualquier X perteneciente a los reales. Entonces, podemos coger cualquier número dentro del mundo de los reales. Bien, vamos a un segundo caso, que es el dominio de funciones racionales. Como decía antes, aquí tengo una función racional, las X aparecen en el denominador. Bien, pues cabe la posibilidad que sustituyendo esta X de aquí por determinado valor, el denominador se haga cero y en matemáticas no se puede dividir entre cero. ¿Qué es lo que hacemos? Igualamos 3X menos 4 a cero. Queremos saber cuándo el denominador se hace cero. Tengo una ecuación de primer grado, el menos 4 pasaría como 4 y el 3 que multiplicaría pasa dividiendo. Con lo cual, el dominio es cualquier X perteneciente a los reales, menos, quitamos, el 4 tercios. Si sustituimos aquí la X por 4 tercios, nos va a quedar cero en el denominador. Y eso no lo podemos admitir. Aquí tenemos otra. 2X menos 1 entre X cuadrado menos 5X. El denominador lo igualo a cero. Ahora tengo una ecuación de segundo grado incompleta, en la que le falta el término independiente, con lo cual, sacamos factor común de la X. Si a X cuadrado le quitamos la X, me queda una X. Y si a menos 5X le sacamos factor común de la X, me queda menos 5. Producto de dos factores igualado a cero. Se iguala cada uno de los factores a cero. La X la igualo a cero por un lado, y el X menos 5 la igualo a cero por el otro, obteniendo como resultado X5. ¿Qué quiere decir esto? Que el dominio es cualquier X perteneciente a los reales, menos el cero y el cico. Si lo sustituyo por cero o por cinco en el denominador, se me va a anular. Bien, aquí tenemos otra función racional, 1 partido, en este caso, de un polinomio de helado 3 con término independiente. Bien, para resolver la ecuación que anula el denominador, aplicamos el método de Ruffini, en este caso. Si X al cubo más 2X cuadrado menos X menos 2 lo igualamos a cero, tenemos que resolver esa ecuación por el método de Ruffini. Recordemos, 1, 2, menos 1, menos 2. Lo tenemos aquí colocado. Probamos con el 1. El 1 baja, 1 por 1, 1. 2 y 1, 3. 3, 1 por 3, 3, menos 1 y 3, 2. 1 por 2, 2, menos 2 y 2, 0. Si queda cero, aquí, quiere decir que el 1 es solución de esta ecuación. Si sustituimos el 1 ahí, el denominador se me va a hacer cero. Probaríamos de nuevo con el 1, pero yo ya lo he probado y sé que no queda. El siguiente que vamos a probar es el menos 1. Menos 1 por 1, menos 1. 3, menos 1, 2. Menos 1 por 2, menos 2. 2, menos 2, 0. El menos 1 también es solución porque me ha quedado cero. Y luego probamos con el menos 2. Menos 2 por 1, menos 2. 2, menos 2, 0. Con lo cual, los valores que anulan, que son solución de la ecuación del denominador, son 1, menos 1 y menos 2. Cualquier X perteneciente a los reales menos el 1, menos 1 y menos 2, sería el dominio de esa función. Y aquí tenemos una última función, donde cuando igualamos el denominador a cero, me queda X cuadrado igual a menos 4. Cualquier cosa al cuadrado es positiva, nunca es negativa. Esto quiere decir que esa ecuación no existe. Si ustedes dieran un paso más adelante, X igual a la raíz cuadrada de menos 4, negativa. Eso no existe. Con lo cual, el dominio es cualquier X perteneciente a los reales, porque la ecuación del denominador, en este caso, nunca se va a convertir en cero. Con lo cual, no todas las funciones racionales vamos a tener que quitarle valores que nos den problema. Aquí observamos, como en esta función, nunca vas a conseguir que el denominador se haga cero. Sean felices. Gracias.